Pro tenía mucho para decir, pero yo les propongo que lo analicemos con Facundo Nehamquis. Él es analista político, está en vivo y en directo desde la ciudad de Buenos Aires. Facundo, te doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy miércoles? Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Buenos Aires trabajando un día muy agitado, de mucho movimiento político, así que estamos todos expectantes por estos movimientos post-Balotage que han generado una especie de cimbronazo, terremoto, tsunami, en la que hasta las elecciones primarias del mes de agosto fue la principal fuerza opositora, que se llama aquí Juntos por el Cambio, que está integrada por el PRO, que es la fuerza a la que pertenece la candidata Patricia Bullrich, pero también por otros partidos políticos, uno, el centenario, el partido más viejo que hoy tiene vigencia en la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, también la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbice, es decir, hay una serie de partidos que integran esa coalición y que hoy se encuentra, como decimos nosotros, estallada, ¿no? Claro. Porque no han logrado fijar una posición única en relación al posicionamiento respecto de a qué candidatos apoyar hacia la segunda vuelta. Básicamente te podría definir, Estefanía, que las divisiones son Patricia Bullrich y sobre todo Mauricio Macri, el expresidente, quienes empuja, proponen y han llegado a un acuerdo con Javier Milei para apoyar a ese candidato. Y luego están los que plantean básicamente mantener la neutralidad para tratar de ver si puede esta coalición sobrevivir luego de la segunda vuelta. Hasta ahora no he escuchado ninguno de los miembros del espacio que haya decidido o planteado públicamente apoyar al candidato del gobierno, del oficialismo, Sergio Massa, y si bien es cierto que algunos dirigentes tienen una relación histórica con él, ninguno ha planteado públicamente que lo apoyaría. O sea, la tensión sería entre neutrales y pro-Miley, pero es una tensión que ya ha sido resuelta, Estefanía, porque ya están quienes están apoyando a Milei y están quienes han expresado que se van a mantener neutrales. En este momento está reunido el radicalismo, la unión cívica radical. Suponemos que va a salir con una posición de neutralidad. Así que estoy seguro que estamos en un momento en el cual, Juntos por el Cambio, es posible que haya dejado de existir como coalición política y probablemente luego del balotaje resurja como algo distinto, diferente. Y es que Facundo, el partido Juntos por el Cambio se venía rompiendo y se venía debilitando un poco y ahora mucho más con los resultados que obtuvo Patricia Bullrich en la elección. Te hago una pregunta, ¿podría llegar a existir alguna sorpresa de que alguien integrante de esta coalición dijera, bueno, chicos, hasta aquí llego, yo me voy con Maza? Bueno, a ver, irse con Maza en el sentido de sumarse al gobierno o establecer un acuerdo pre-balotaje. Sí, pero es posible, hay dirigentes, hay dirigentes, sobre todo de la Unión Cívica Radical, que tiene una cercanía histórica con Sergio Maza. Te recuerdo, Estefanía, por supuesto, no todos los televidentes de América Latina tienen que tener un conocimiento profundo sobre Argentina, pero quien fuera el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, en la elección primaria contra la de Patricia Bullrich, en el marco de Juntos por el Cambio, es un gobernador radical. ¿Me podrías, te puedo interrumpir un segundo? Se nos cortó un segundito el audio, podemos repetirle a los televidentes ¿Quién era esa figura que acabas de mencionar? Sí, Gerardo Morales, es el titular del radicalismo y fue el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, que es quien compitió en la interna con Patricia Bullrich, desde Juntos por el Cambio, en el año 2013, tensionó al radicalismo para que tratara de incorporar a Juntos por el Cambio a Sergio Maza, que se estaba yendo en ese momento del peronismo, entre el año 2013 y 2015. Finalmente esto no fue aceptado, el radicalismo se alió al pro de Mauricio Macri y bueno, la historia es la que ya todos conocemos, pero evidentemente ahí hay lazos históricos que unen a la Unión Cívica Radical o a algunos de sus integrantes con Sergio Maza, que podrían eventualmente reaparecer en esta etapa que va de aquí al balotaje. Facundo, una pregunta. Nosotros que estamos en Latinoamérica y hasta ahora estamos viendo esta misión y decimos, bueno, nos estamos conectando con la política argentina, muchos de los televidentes y de los espectadores de la elección quedaron un poco perdidos y dijeron como, ¿qué onda Argentina? Si todas las encuestas apuntaban a que iba a ganar Javier Milley e iba a arrasar en primera vuelta con la elección. ¿Cómo podrías definir esta jornada electoral y mucho más? ¿Cómo podrías definir el comportamiento electoral de los argentinos en esta jornada? No, sin duda que Javier Milley fue la sorpresa de la elección primaria, eso no cabe en dudas. Estefanía salió como el candidato más votado, sacó 29 puntos contra 21 de Sergio Maza y 17 de Patricia Bullrich, es decir, fue el primero por lejos de los candidatos más votados, pero el promedio de encuestas lo situaban, por supuesto, en primer lugar, por encima de Sergio Maza, pero en una distancia que variaba entre 3 y 5 puntos. Solamente dos o tres encuestas planteaban que podía llegar a ganar en primera vuelta, no era el consenso que había entre los encuestadores. Entonces, sin duda, la gran sorpresa fue que no haya salido primero, que haya salido segundo, es decir, el ballotage más a Milley era lo esperable, era lo esperable, todas las encuestas, todos los pronósticos las daban a Patricia Bullrich fuera del ballotage, pero claro, la sorpresa es este triunfo contundente del peronismo con un crecimiento en votos de 3 millones de votos sobre 6 millones y medio de los que había partido en las PASO, terminó en 9 millones y medio de la elección general, y la gran pregunta que todos se hacen es qué pasó, porque no es que el rendimiento de la economía mejoró, la inflación mejoró, el dólar se estabilizó, digo estos dos conceptos porque son los dos grandes problemas que hoy aquejan a la política argentina, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente nosotros decimos el triunfo de Sergio Maza se apalancó en cuatro elementos, te lo digo rápido y si después querés desarrollamos alguno. Bueno, en primer lugar, es mejor candidato que Javier Milley y que Patricia Bullrich, es más profesional, su campaña fue mejor, dirigió mejor su discurso a los públicos en los cuales tenía que buscar a sus votantes, logró movilizar la estructura del partido justicialista, del peronismo, que es una estructura muy importante, muy grande, que tiene mucho arraigo en todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el norte del país, y que había actuado deficitariamente o muy débilmente en la elección primaria. Esta vez esa estructura se movilizó y eso le permitió recuperar votos en todas esas regiones y crecer dominantemente, incluso en algunos lugares teniendo un crecimiento de casi un 50% entre sus votantes. Es decir, la verdad que hay que reconocer que el peronismo. Y luego, dos cosas más. Primero, el oficialismo también tiene una oposición dividida, con lo cual se le facilita su tarea. Y finalmente, lo más importante de todo, es que después de las PASO, Javier Milley quedó como centro de todas las miradas en la política argentina. Los ciudadanos pasaron a ver a Javier Milley como el centro de gravedad del sistema político en la Argentina. Y con sus características de candidato muy disruptivo, muy radicalizado, con propuestas que fueron desde la libre compra y venta de órganos, niños, la posibilidad de que los padres varones renuncien a la paternidad, hasta discusiones sobre la dolarización, una motosierra para cortar el gasto público, vouchers para escuelas y hospitales. Es decir, una serie de propuestas de política pública muy disruptivas, en general, creo que para cualquier país, pero especialmente para la República Argentina. Y eso hizo que muchos votantes sintieran miedo frente a la posibilidad de que Javier Milley ganara, y por lo tanto eso redundó. Ese efecto miedo lo benefició a quien fue el mejor candidato. Cuando digo el mejor candidato, no estoy hablando de gustos, sino se vio claramente en el debate que Sergio Massa estaba por delante en relación a sus competidores, en solvencia, manejo de temas, posición frente a cámaras, discurso. Es decir, mientras sus competidores leían, él podía decir su discurso de corrido. Es decir, hay una serie de argumentos que lo fueron beneficiando y que fueron estableciendo el panorama electoral que tenemos hoy día. Ahora, hay una cuarta figura en la elección que es Schiaretti, que sacó alrededor de un millón de votos. ¿El votante de Schiaretti va a votar en el ballotage a Massa o a Milley? ¿Qué crees tú? Bueno, ¿qué van a hacer los votantes? Es muy difícil de saberlo. Claro, pero más afinidad, digamos, ¿cómo podrías hablarlo con un tema de afinidad? Para tratar... Están tensionados. A la gente le gusta en las elecciones hacer números y tratar de hacer pronósticos, porque ya nos dimos cuenta que las encuestas no funcionan. No, les gustan hacer números y hacer pronósticos, nos llevan a nosotros a hacer números y hacer pronósticos y después nos retan, porque dicen que las encuestas no funcionan bien. Pero igual te voy a decir lo siguiente. Los votantes de Schiaretti tienen su alma partida, tienen su corazón partido. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son peronistas. Es decir, ahí hay una afinidad de historia, de tradición con Sergio Massa. Pero al mismo tiempo son cordobeses la mayoría de ellos. Y en Córdoba son profundamente anti-kirchneristas. Y Sergio Massa, si bien no es kirchnerista, hoy está en una alianza muy fuerte y uno de sus grandes respaldos para llegar a esta posición en la que está es el kirchnerismo. Entonces probablemente veamos ahí una tensión entre los votantes de Schiaretti, entre aquellos que les gustaría votar a un peronista como Massa, que te recuerdo, Estefanía, en el año 2015 hizo una interna con el que era el compañero de partido de Schiaretti, José Manuel de la Sota, para ver quién era el candidato del Frente Renovador. Es decir, Schiaretti ya integró el Frente Renovador de Sergio Massa. Por lo tanto, ahí hay vasos comunicantes en términos históricos. Pero va a estar muy complejo que va a pasar el 19 de noviembre. Lo único que deseamos es que sea lo mejor para la Argentina y lo mejor para todo el mundo. Muchísimas gracias a Facundo, a Nehamquis, por haber estado con nosotros aquí en DNews. Un abrazo y feliz miércoles. Un saludo grande para ti, Estefanía, y toda tu audiencia.